¡Vamos! Se va a quedar ahí ¡Bien! ¡Bien! 3, 2, 1 ¡Bajale! ¡Baja Lucho! ¿Baja? ¡Bien! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Buenza! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuel! ¡Fuera! ¡Vamos al ultimo! Fuente, con despegue talón ¡Muy bien! ¡Buenas! ¡Fuera! ¡Excelente! ¡Tiempo! ¡Sepada! La corriente con la banda La coloca El pecho La batalla Se acabó toda una vez La colo con los peritos La colo con los peritos El pecho de Peche ¡Hoy! Muy bien, Nacho Buena mano Excelente Bravo Bravo, otro grado Bravo, otro grado Vamos Muy bien Muy bien, muy bien 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 Muy bien